No me ocuqueuré Este me hace el siglo XXI Y a gente que no puede admitir Que de mi ser hay un fum Los santos aguirre y toda la patraña Putin verlos con y clavarlos caña Desde malestar, desde corrupción Volemos acabar con esta adyección No puedo perder, no puedo perder Pero tal vez nos unimos Todos cambian los papeles No puedo perder, no puedo perder Pero tal vez nos invitamos Todos cambian los papeles No puedo perder, no puedo perder No puedo perder, no puedo perder No puedo perder, no puedo perder Pero tal vez nos siguen Todos cambian los papeles